Último momento. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, licenciada Cecilia Mejía, y también la compañera Carolina Lanza y compañeros en estudio, un placer saludarles. A pesar de que el día de ayer tuvimos... Último momento. Vamos a ver, deberá de entender usted que nos está viendo y nos está escuchando, que, obvio, hay lluvia y eso imposibilita tener una comunicación activa, hay equipos de transmisión húmedos, dañados, cámaras, producto también de la situación que estamos viviendo con la tormenta esta y ahora con esta otra, que sin duda alguna será otra tormenta iota. Estamos en la ceiba, seguimos viendo la ceiba, allá hay todavía brisa, hay viento, y cómo está el oleaje del mar, Ramón. Último momento. El día de ayer estuvo bastante calmo, a pesar de la lluvia que estuvo existiendo de forma intermitente, no hubieron mayores años, tuvimos prácticamente un clima relativamente calmo, no amenazante como lo que dejó ETA en su momento. El oleaje estaba calmo hasta este... El oleaje estaba calmo hasta este día en horas de la mañana y hemos podido observar de que ha empezado a elevarse, se ha empezado a levantar el alto oleaje en este... Hoy se han comenzado a sentir, hemos tenido lluvia durante toda la noche y en horas de la mañana y hemos mostrado, pues, hemos estado en contacto con las autoridades, con las autoridades de CODEN, como también las autoridades mismas de... las autoridades mismas de Comité de Emergencia Municipal, COPECO, y nos hemos prestado de que relativamente hemos tenido... no hemos tenido, o más que todo, ha habido en este momento, ha habido una relativa calma en la ciudad de los leyes, no hemos tenido las calles completamente estornadas, como en el pasado, como en el pasado que teníamos serios problemas con la tormenta ETA, hoy no ha sido hasta este momento... Tenemos en el departamento de Atlántida 62 personas evacuadas... Bueno, vamos a... Usted deberá entender, mire, las comunicaciones ya están fallando, las comunicaciones ya están fallando, el oleaje es fuerte allá en la ciudad de La Ceiba, usted observa las palmeras de coco que hay ahí, en las tomas que estamos mostrando, se observa que hay fuerte viento, y la prueba es que cuando queremos transmitir vía telefónica, se siente lo fuerte del viento, ahí en La Ceiba, Atlántida, estaremos con Ramón Maldonado más adelante. Así es, Ramón, y de inmediato, cuando son las seis de la mañana...